Hoy vamos a ver una manera muy sencilla para que podáis realizar vuestras entrevistas o vuestros Just Chatting con más cámaras en OBS. ¡Vamos allá! Y es que me lo habéis preguntado bastante. ¿Cómo puedo hacer para capturar mi webcam y también las llamadas de algunos amigos? ¿Con capturar pantalla funciona? ¿Con capturar ventana funciona? Sí, esos métodos están bastante bien y se puede trabajar con ellos, pero hay una manera mucho más cómoda y eficaz. Se trata de OBS Ninja. Os voy a dejar el enlace aquí abajo. Y es una web con la que podéis crear llamadas grupales y gestionar cada una de las cámaras. Vamos a ver, por ejemplo, cómo crear una llamada en Streaming A2. Entramos en el enlace y veremos que hay diferentes opciones, como por ejemplo compartir la pantalla, que es algo muy interesante, y de lo que hablaremos en otro vídeo, añadir Camera OBS o Create a Room. Yo os recomiendo esta primera. Vamos a crear una sala y le vamos a poner, por ejemplo, un nombre. En este caso va a ser Dixper y la contraseña pues 01. Y aquí abajo nos aparecerán dos opciones. La primera, si la activamos, hará que solo los invitados vean nuestra cámara y que no se vean entre ellos. Y la segunda, que el director, es decir, nosotros mismos también seamos partícipes de esa llamada. Pero vamos a ver que hay una manera muy sencilla de hacerlo, así que las vamos a dejar desactivadas. Y vamos a escoger un códec de vídeo. Yo recomiendo H.264. Es con el que he estado haciendo pruebas y el que una calidad más interesante me ofrecía. Vamos a darle a Enter the Room Control Center. Y este es el panel con el que vamos a empezar a trabajar. Si queremos invitar a alguien a nuestra llamada, no tendremos que estar en Discord, no necesitamos estar en ningún software de voz IP. Simplemente tendremos que darle a Copy Link y pasarle este enlace a nuestro invitado. Antes de hacerlo, podemos entrar en la pestaña de Customize o de Customizar o Preferencias. Y vemos diferentes opciones muy interesantes. Yo las he ido probando y no todas funcionan correctamente. Así que os recomiendo que lo dejéis por defecto. Y el resto de opciones gráficas o visuales que las gestionéis en vuestro OBS con vuestros overlays. Bien, lo que vamos a hacer es entrar nosotros como si fuéramos un invitado. Vamos a copiar el enlace, vamos a pegarlo en una nueva pestaña, le damos a Pegar e Ir. Introducimos la contraseña que hemos incluido, le damos a OK y le damos a Join Room with Camera. Damos todos los permisos que nos pida. Y una vez ahí, podremos seleccionar el Video Source. En este caso, yo estoy con Cam Link, así que vamos a utilizar este. Le doy a Permitir y aquí estamos. Vamos a darle a Start. Bien, esta es la primera cámara. Si volvemos al panel de control, veremos que aquí está incluida. Vamos a simular que entra un compañero. Hacemos lo mismo, le damos a Copy Link, se lo pasamos. En este caso, él va a entrar desde también su navegador. Le damos la contraseña para que pueda entrar. Tiene que hacer exactamente lo mismo, entrar en Join Room with Camera, darle todos los permisos y seleccionar su cámara de vídeo. En este caso, vamos a poner esta pequeñita que tengo por aquí. Y aquí estamos. Qué diferencia, ¿no? Y le damos a Start. Aquí tenemos las dos cámaras, aquí tenemos nuestra conversación. Y esto es un panel de gestión de voz IP como pueda ser habitual. Podemos activar o desactivar nuestra cámara si nos interesa en algún momento. Podemos mutear el micrófono, activarlo, podemos salir de la llamada. Y podemos gestionar pequeños parámetros como, por ejemplo, el audio si queremos cambiar de micrófono en directo. Otra cosa muy interesante también es compartir pantalla. En cualquier momento, un usuario podrá seleccionar aquí y compartir su pantalla para poder enseñarnos cualquier cosa, bien sea un vídeo de YouTube, un gameplay, etc. Bien, volvemos al panel de control y aquí vemos las dos cámaras. Tenemos dos opciones. Primero, podemos capturar toda la escena. Le damos a Copy Link. Y a continuación, venimos a OBS. Aquí le damos a botón derecho Agregar, Navegador. Lo llamamos, por ejemplo, Entrevista. Y en URL, pegamos el enlace que hemos copiado. Le damos la dimensión de nuestro lienzo, en este caso 1920x1080. Y aquí estarían ya las dos cámaras incluidas. Lo único que tendríamos que hacer es ponerlas bonito en un overlay. Pero podemos también individualmente copiar cada una de ellas para colocarla donde nos interese. Por ejemplo, si queremos hacer lo que he comentado antes, de copiar individualmente cada una de las fuentes de vídeo, podemos darle a Copy Solo Link. Venimos a OBS y Agregar, Navegador. Le llamamos Cámara 1. Pegamos. Y aquí tendríamos la primera cámara para ponerla donde nos interese. Y lo mismo con la segunda. Y aquí podríamos ya gestionar individualmente cada una de las cámaras y colocarlas como nos apetezca con el tamaño que queramos. Y ya está. Como decimos, esto tiene opciones infinitas. Podéis, por ejemplo, compartir pantalla y hacer un gameplay a dúo y estar cada uno viendo lo que está haciendo el otro. Y gestionarlo en OBS con diferentes escenas. Es decir, como decimos, un montón de opciones para que podáis hacer videollamadas grupales y retransmitirlo todo sin perder ningún tipo de detalle. Yo sin más me despido. No sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Y que os voy a decir que no sepáis ya. Que os suscribáis si os gusta lo que veis. Le deis like al vídeo. Y también no perdáis la oportunidad de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como en el reciente TikTok. En este canal tendréis vídeos de todo tipo.